Buenos días, soy Chema Drás, asesor comercial de Hijos de Manuel Crespo y voy a presentaros este Smart for 2 ya comercial de Cerveces en Postiguer, Adrián. Hola, buenas, Adrián. Cuéntanos un poquito esta preciosidad. Pues nada, yo soy Adrián, asesor comercial de Cerveces en Postiguer. Gracias a Chema, aquí te lo tenéis, una joyita súper cómoda, muy bien y muy llamativa. Es una especial colaboración que hemos hecho con su empresa salicantina, como son Hijos de Manuel Crespo y Cervezas Artesanales en Postiguer y espero que sea el principio de una larga relación, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí.